La generación de los nuevos tights que están riquísimos, amoldan perfecto, así que ustedes tienen que venir a la tienda por ellos. La primera vez que entreno con ella, me pareció muy dinámico. La gente del mambo que ya llega en la guagua, todo listo preparado, bien dispuesto para cumplir la misión. Hay que no cuidar bien en la misión, así cálense. Ya a partir de hoy estarán aquí en nuestra tienda Nike Women de Multiplaza. Noches de son, de poquita calma, se ha pasado. Gracias.